Muy buenos días y buenas tardes. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí, y por su participación en este webinar sobre experiencias y lecciones de programas asociativos para fomentar clústeres y aglomeraciones productivas de base agrícola. Este es el tercero de una serie de cinco webinars, de una serie de seminarios virtuales en desarrollo productivo y competitividad en Honduras, que estamos organizando desde la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, en el BID, del cual hago parte, junto con la Universidad de Naciones Unidas y la Cátedra Unesco sobre Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible de América Latina. Hoy tenemos un invitado muy especial, Marcelo Llangosian, junto con Carlos Ferraro, que va a moderar el webinar de hoy. Carlos es consultor, asesor y docente en temas relacionados con políticas de apoyo a MIPIME, programas asociativos y competitividad territorial. Actualmente da clases en las maestrías de desarrollo territorial de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires y participa en el diseño y dictado de clases de una nueva maestría en gestión de políticas públicas que se está dictando en forma virtual en la Universidad San Marcos en Perú. Ha sido también asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresas, CEPIME. Ha trabajado durante casi tres décadas en la Comisión Económica para América Latina CEPAL, con experiencia en asistencia técnica en varios de los países de la región. Y también Carlos Ferraro es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Nanterre en Francia. Espero no haberme equivocado con la pronunciación, Carlos. Pero te paso la palabra para que podamos continuar con el seminario. Bienvenidos todos y los invito desde ya a que vayan dejando sus preguntas y vayamos interactuando a través del chat. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias Gina. Muchas gracias a los colegas del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Está muy bien la pronunciación de Nanterre en Francia. Bueno, en realidad yo antes de presentar este webinar, que como bien dijo Gina, es un seminario que es parte de este curso de formación. si podés poner la siguiente. Curso de formación que estamos haciendo junto con la Unidad de Tecnología, Innovación y Competitividad del BID para Honduras. Este curso, si podés poner la... Ahí está. Este curso... La siguiente, por favor. Este curso va a tener lugar en forma presencial en Honduras entre el 24, 25 y 26 de octubre próximo. Ha sido diseñado con una modalidad, digamos, mixta, en donde esa parte presencial se complementa con estos cinco seminarios, webinars en línea. Tuvimos esta semana dos, uno dedicado a los temas de articulación, alianzas público-privadas y otro que hubo ayer con Claudio Maggi sobre innovación, tecnología. Y además del de hoy, que en un ratito lo voy a presentar, tenemos también la semana que viene dos seminarios más, uno el lunes, sobre el tema de pymes, mi pymes y cómo combatir políticas para combatir la informalidad. Y después vamos a tener el miércoles, uno sobre digitalización, mi pymes y algunas cosas introductorias sobre Industria 4.0 y los cambios tecnológicos en esa línea. Este curso es un curso de formación sobre temas de competitividad con inclusión para identificar oportunidades de crecimiento y desarrollo en Honduras. Está dirigido a funcionarios de gobierno, a gente de la empresa privada, consultores, la academia, técnicos, representantes de gremiales empresarias. Y la idea es colaborar en el diseño y la implementación de procesos y políticas de apoyo a la competitividad, a la generación de empleo y a la transición hacia la sostenibilidad. Si podés poner la siguiente, por favor. Dentro de esos tres días que vamos a estar en Tegucigalpa, con público local, los temas a tratar van a ir desde la elaboración de un diagnóstico económico productivo de Honduras, con la situación actual, la ubicación de Honduras en el marco competitivo mundial, los temas de complejidad económica. Eso va a estar a cargo de Jorge, uno de los colegas que ahora voy a presentar. Después va a haber otros temas que tienen que ver con cadenas de valor, inserción en cadenas, aprendizaje. Los temas vinculados a la micro, pequeña, mediana empresa y el desafío de generar a través de estos agentes competitividad y empleo. Y también algunas reflexiones sobre estrategias y políticas para abordar el fomento a las pymes en países pequeños, como el caso de Honduras. Y para cerrar, también vamos a tener un par de módulos en ese evento, sobre los temas de calidad, el rol de la calidad en el desarrollo productivo, y también algunos temas ligados a la infraestructura de la calidad, las normas, la normativa, etc. Y vamos a cerrar en el último módulo con el tema de la necesidad del diálogo público-privado para la competitividad, focalizando la construcción de alianzas, en la coordinación de políticas, en la articulación entre iniciativas del sector público y del sector privado. Después vamos a tener un evento de cierre que estamos también diseñando con la unidad de tecnología, innovación y competitividad del BID, la representación del BID en Honduras y las autoridades del sector público. La siguiente, filmina, por favor. Los docentes de la parte presencial en Honduras, estamos coordinados por Carlo Pietrobelli, que está hoy aquí presente. Carlo es docente en la cátedra de la UNESCO, de la Universidad de Naciones Unidas, con sede en Maastricht, en Holanda. También es docente de la Universidad de Roma 3. Ahora también yo voy a preguntar si la pronuncio bien, Roma 3. En Italia es director académico de este curso y tiene una vasta experiencia en estos temas, sobre todo en los temas de clústeres, programas asociativos, pero no solo eso, porque ha participado también en numerosas consultorías, ha sido también funcionario de BID en esta unidad, con sede en Washington y tiene un amplio recorrido en otros países, tanto de América Latina y recientemente también el año pasado, si no me equivoco, estuvo en África. Bueno, yo lo acompaño en esta hermosa aventura, porque la verdad está muy interesante la diagramación del curso, en el cual también como docentes, en la parte presencial va a estar Ulrich Armes Liette, que es alemán, consultor y miembro de Mesopartner, que es una consultora privada especializada en temas de desarrollo productivo y territorial, en temas de calidad. Ulrich ha estado viviendo en América Latina, tiene una amplia experiencia y va a ser un gran aporte también a este curso. Y también vamos a contar con la presencia de Jorge Valverde, que es de nacionalidad chilena y que también es miembro, como docente de la Universidad de Naciones Unidas, con sede en Maastricht, en Holanda. O sea, este es como el staff más de la parte docente, y al cual nos acompaña Gina y otra gente también del BIC. Yo creo que con esto podemos pasar a la siguiente, que es para resaltar el énfasis que nosotros queremos poner en este curso, que no tiene una parte, obviamente, conceptual, una parte de enfoque de las políticas, pero queremos centrarlo en cómo se diseñan estas políticas, a partir de cómo se piensan y, sobre todo, cómo se ponen en la práctica, a partir de una colaboración responsable entre el sector público y el sector privado. Y queremos hacerlo en la parte presencial, en forma participativa, multidisciplinaria, para lo cual estamos pensando también en algunos ejercicios durante el aula, para trabajar en equipo, trabajar en grupo, cuando nos juntemos allá en Teucigalpa. O sea, esta introducción, un tanto larga, es para difundir este curso, entusiasmarlos a que participen los que están inscritos, y también poner en contexto estos webinars como parte de la actividad docente que ya comienza. Y en este sentido, ahora ya doy la palabra a Marcelo. Antes de ello, lo presento brevemente. Marcelo Llanosian nos va a hablar de un tema de su especialidad, que tiene que ver con las experiencias asociativas en conglomerados de base agrícola, programas de clústeres y otros. Marcelo es licenciado en Economía Política de la UBA, también tiene un máster en Finanzas de la Universidad de Ikela, aquí en Argentina. Hace más de dos décadas que trabaja en estos temas, él ahora nos va a contar un poquito. Y yo quería, de esta forma, introducirlo. Si bien ahora le doy la palabra y él completará un poco la presentación con algunos rasgos que a él le parezca que hay que resaltar. Y sobre todo, Marcelo, te voy a pedir que junto con eso nos cuentes qué es lo que estás haciendo, tu rol hoy en día en el Ministerio de Agricultura, en esa dirección, y qué programas que te parezcan que pueden ser importantes para aportar a la formación en este curso. Adelante, Marcelo. Bien, muchas gracias, Carlos, por la presentación y a todo el equipo del BID por la invitación. La verdad que es un honor poder compartir un poco de la experiencia mía y realmente digo un honor porque estar con Carlos, con Ulrich, con tantas, bueno, Carlos Pietrobelli, también tantas personas que han contribuido a mi formación en estas temáticas, realmente para mí es un placer y un honor que haber sido invitado. Como decía Carlos, humildemente quiero compartir algunas experiencias después de casi 20 años de trabajar en estos temas y digo humildemente porque vengo de la Argentina y ustedes dirán, ¿puede haber un argentino humilde? Bueno, no sé, vamos a intentar hacerlo. Ustedes saben que el mejor negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Así que, pero tenemos que hablar con humildad. Primero porque no estamos en un buen momento como país, hace ya varias décadas, un país que tiene todo para ser rico, sin embargo tiene el 50% de la población bajo la línea de la pobreza, con lo cual no podemos decir que somos... y todas las políticas que implementamos tienen que mirar los resultados generales que tenemos. Pero en segundo lugar, compartir humildemente porque en realidad formo parte de un equipo más grande y todo lo que vamos a compartir es producto del trabajo de este equipo que ya con el BID hace 12 años que venimos ejecutando políticas de desarrollo de clústeres y de cadenas de valor desde el Ministerio de Agricultura, hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dentro del Ministerio de Economía. ¿De dónde voy a hablar? Es de una dirección general que ejecuta programas con financiamiento internacional, como digo específicamente en el caso mío, estamos en el ProSAP que tiene financiamiento del BID, pero bueno, la unidad a la cual pertenezco ejecuta programas actualmente con más de 10 organismos internacionales y varios de ellos tienen que ver con el desarrollo territorial y la mejora competitiva. Puntualmente el ProSAP lleva más de 1.200 millones de dólares invertidos en la Argentina en obras de infraestructura, pero también en iniciativas de mejora competitiva y yo estoy a cargo de esta unidad de desarrollo competitivo desde el año 2016 y como les digo, antes de eso ya venía trabajando en otros programas del BID y de otros organismos en estas mismas temáticas. Un poco para que tengan una idea de dónde hemos trabajado con estas iniciativas de desarrollo de clusters, iniciativas de mejora competitiva a través de una estrategia de articulación pública o privada, con un enfoque territorial y un enfoque de cadena de valor. Hemos financiado casi ahora más de 40 iniciativas de clusters en una amplia gama de temáticas que van desde la maquinaria agrícola, la producción porcina, producción de semilla, ganadería y prácticamente en todo el país. Nosotros tenemos 24 provincias y hemos trabajado en más de 17 de ellas. También hemos trabajado con un enfoque, esto ha sido más apoyado por el Banco Mundial, pero últimamente en el último préstamo del PROSAP, también el BID ha colaborado con el financiamiento de micro regiones, que es un enfoque territorial en territorios donde hay un grado de desarrollo relativo menor, hay presencia de pobreza rural y con un enfoque, digamos, de querer mejorar la competitividad en estos territorios también, hemos desarrollado una metodología similar en territorios donde de repente los productores tienen más de una actividad. No hay una cadena predominante, sino que el productor agropecuario hace un poquito de todo. Tiene algo de ganadería, ganadería menor, hace algo de horticultura, pero también produce miel. Y entonces en estos territorios hemos desarrollado también una metodología similar para mejorar la competitividad a través de un enfoque sistémico. Así que, esta es la introducción. Marcelo, justamente, yo después te voy a, que lo hago ahora las preguntas para no olvidar, ayer cuando Claudio Maggi comentó de programas de riego en Chile, me acordaba de algunas iniciativas que ustedes han desarrollado, después te voy a pedir que la cuente con detalle por ahí hacia el final, de cómo a partir del desarrollo de un financiamiento, de un desarrollo de una infraestructura para el agro, se promociona también la formación de un conglomerado, de un aglomerado productivo de tipo asociativo. Y otra cosa, después también, por ahí más en detalle, más adelante, sobre esta diferenciación en los programas de clusters, donde hay, están un poco más avanzados los temas de asociatividad, y estas iniciativas de microregiones, que son para aquellos territorios donde la asociatividad y la competitividad más incitientes. Pero vamos, dejemos eso por ahí para el final, más allá de las preguntas que puede haber de los participantes, de la gente que está también participando. Y te quería preguntar, en tu experiencia, ¿qué es lo que se puede hacer desde el gobierno y desde la política pública para fomentar estos temas de desarrollo productivo con un fuerte, digamos, hincapié en el territorio? Bien, bien. Nosotros trabajamos con un objetivo bien claro, y creo que se puede aportar al desarrollo territorial desde un gobierno nacional o de una entidad que no está en un territorio, porque muchas veces nos dicen, ¿qué se puede hacer desde el gobierno nacional si estamos hablando de desarrollo territorial, estamos hablando de desarrollo endógeno, estamos hablando de movilizar recursos locales y la articulación local? Bueno, nosotros creemos que nuestro objetivo o nuestra misión es poder instalar una política de desarrollo de cadena de valor desde el Ministerio de Agricultura de la Nación. En este caso, actualmente formamos parte del Ministerio de Economía. Es decir, trabajar con una lógica y una visión de que la competitividad es sistémica y acercar a los territorios esta visión de que hay que trabajar la competitividad desde una visión sistémica. Nosotros desarrollamos una metodología que implica dejar en los territorios gente formada con esta metodología y un saber hacer para que continúe en el tiempo. Como ustedes saben, los programas con financiamiento internacional tienen un comienzo y un final y nosotros entendemos que son una oportunidad para desarrollar una actividad pero que nuestro desafío es escoger bien dónde intervenir para que esos recursos que son endeudamiento nacional puedan transformarse en territorios que logran autonomía a partir de la aplicación de esta articulación pública-privada. Nosotros conseguimos los recursos desde la Nación, ponemos la metodología, pero básicamente nuestro trabajo es capacitar y transferir a los locales saber hacer. y yo pongo ahí saber retirarse a tiempo porque hay una tentación que es casarse con los casos exitosos y nosotros tenemos de esos también, aunque también tenemos fracasos y de esos hemos aprendido mucho también y a lo largo de la historia de vida de nuestro programa podemos decir que hay algunos territorios que para nosotros ya han egresado de nuestra incumbencia. Entonces para separar un poco los niveles, yo digo nosotros aportamos metodología, formamos a los recursos humanos, hacemos la coordinación de este programa de clúster desde un nivel central, también para articularlo con las políticas nacionales, centralizamos procesos administrativos y nos encargamos de las evaluaciones de impacto y la articulación de esta política mesoeconómica con la política sectorial y macroeconómica. Y estimulamos que a nivel territorial se produzcan estos procesos de coordinación entre actores, públicos, privados y academia, se gestionen los recursos a nivel local, se armonicen las políticas y las distintas intervenciones tanto de nuestro ministerio como de otros ministerios y se identifiquen factores de éxito e indicadores en cada una de las iniciativas para que el proceso pueda ser un proceso de aprendizaje continuo y replanificación. Acá yo cuando hablaba antes de la competitividad sistémica y Carlos Pietrobelli se sentirán representados con estas imágenes que gentilmente les robé de sus trabajos. Nosotros creemos que claramente trabajamos en el nivel meta, de la organización, de la gobernabilidad de estas iniciativas y también trabajamos un poco en el nivel micro de la competitividad, trabajando con las redes interempresariales y la innovación al interior de la empresa a través de todas las acciones que nosotros podemos financiar. Pero hay que reconocer que hay distintos niveles a los que muchas veces desde una política de desarrollo endógeno o una política de fomento del desarrollo endógeno, se nos escapan y que condicionan el éxito de esta política. Tenemos la política macroeconómica que en el caso de la Argentina realmente es un tema de mucha preocupación por los vaivenes macroeconómicos que tenemos y que condicionan muchas veces el éxito de nuestras intervenciones y las políticas meso o sectoriales que también muchas veces dependen de otros ministerios y no podemos intervenir en la política de formación de recursos humanos que dependen del Ministerio de Educación o del Ministerio de Trabajo. Pero sí creemos que hay mucho desarrollo teórico que avala el trabajo que hacemos y por qué tiene sentido meternos con este tipo de políticas. Desde los más conocidos, y acá hay muchos académicos, así que no voy a ahondar en estos temas, pero nuestro background o marco teórico sin duda son los trabajos de Porter, pero se remontan a principios del siglo pasado y tenemos mucha teoría económica que nos dice que tiene sentido trabajar en el desarrollo endógeno y la articulación en el territorio de los recursos porque el capital no fluye libremente a donde es escaso, como decía la teoría neoclásica. Y sabemos que hay economías de aglomeración, economías de escala y también economías externas que tienen que ser aprovechadas para la mejora competitiva. Así que es mucho lo que se puede hacer, Carlos, y nuestra experiencia es que hemos tenido muy buenos resultados en lugares donde se dan las condiciones necesarias para que esto pueda tener éxito. Es interesante, Marcelo, la combinación que estás haciendo de los temas de desarrollo productivo con los temas de desarrollo territorial, que son cosas que después vamos a abordar también cuando estemos en la fase presencial en Honduras. Les quería preguntar cuáles son las claves para que esta política resulte exitosa, cuáles son los elementos claves para el éxito. Bueno, me parece que el primer elemento clave es saber elegir dónde intervenir. Cuando hablamos de los clústeres o de las microregiones, en nuestro programa, como parte de la metodología, partimos de un proceso de selección. Un proceso donde, a través de una convocatoria abierta, invitamos a las provincias, al sector privado, a los municipios, a las universidades, a presentar iniciativas de desarrollo territorial, ya sea en formato de clúster o en formato de microregión. Pero hacemos un proceso de selección exhaustivo, donde tenemos seis dimensiones que miramos y que ponderamos a la hora de seleccionar. Para dar un ejemplo, en el actual préstamo 3806 del BID, nosotros hemos recibido más de 40 iniciativas o propuestas para trabajar, pero en este préstamo hemos trabajado tan solo con 12. ¿Y por qué? Porque lo primero que miramos es que haya dinamismo económico en el territorio que nos propone. Antes decíamos que los límites de esta política tienen que ver con condiciones macroeconómicas favorables. Bueno, en un país como el nuestro, si no están dadas las condiciones, el sector privado no tiene una rentabilidad de base, o no hay condiciones agroecológicas, estamos hablando de economía, sector primario, agricultura, si bien tenemos un enfoque de cadena de valor, nuestro énfasis está puesto en el productor agropecuario. Entonces, lo primero que miramos son condiciones agroecológicas, ventajas comparativas, estáticas, que nos puedan dar un pie para la construcción de ventajas competitivas. Pero si no hay rentabilidad, es decir, si en el sector tenemos más empresas que se quieren ir y más empresas que están cerrando que las que están abriendo, bueno, sin duda no es un sector que vamos a escoger para desarrollar una política de este estilo. Es muy difícil construir consensos en un territorio donde los productores están más preocupados por cubrir la deuda bancaria que por planificar su desarrollo. Y entonces, una primera dimensión excluyente es la del dinamismo económico. Las cadenas se traccionan desde la demanda, no se puede empujar una cadena de valor, tiene que haber una demanda que esté incentivando el proceso de construcción de valor. Y entonces, esto es una dimensión excluyente. Después miramos el apoyo político institucional, miramos quiénes están detrás, quiénes son las personas que están empujando esto, tanto los gobiernos locales como las instituciones, quiénes son los liderazgos que están detrás. Esta es una política que depende mucho de los recursos humanos que tenemos en territorio y los apoyos institucionales. En tercer lugar, el capital social, y este es un concepto que seguramente ustedes van a desarrollar en profundidad en el curso, es decir, esa capacidad de ponerse de acuerdo. ¿Y cómo lo miramos? Bueno, con experiencias previas. ¿Qué sucedió en ese territorio antes de la entrada de nuestro programa? ¿Cuáles son las cooperativas? ¿Cuáles son los consorcios que se han creado? ¿Han habido experiencias exitosas? ¿Hubieron fracasos que condicionan la posibilidad futura de desarrollar alianzas? Bueno, todo esto forma parte de nuestra evaluación. Lo mismo en la empresarialidad. ¿Quiénes son los empresarios? ¿Es un sector, digamos, relevancia económica? ¿Es un sector importante para la economía de esa provincia, de esa región? ¿Mueve la aguja o simplemente es una economía marginal? ¿No? Y también acá, en esta dimensión, nosotros tenemos algunos indicadores que nos hablan de diversificación económica. Porque por ahí hay algunos territorios donde la actividad predominante en realidad está más en retirada que en crecimiento. Pero tenemos actividades emergentes y actividades que todavía no tienen un peso relativo importante. Sin embargo, tienen un potencial futuro interesante y por eso también en la relevancia económica incluimos la potencialidad para la diversificación. Y finalmente acá nosotros ponderamos la obra pública y ahí retomando un poquito tu pregunta, Carlos, evidentemente la posibilidad de tener un préstamo como el ProSAP, que financia el BID, nos da la posibilidad de articular con intervenciones públicas que realmente transforman a los territorios. Una obra de riego, tengan en cuenta que en la Argentina el 75% del territorio es árido o semiárido. La Argentina se conoce por su pampa húmeda, pero si vamos al grueso del territorio, estamos hablando de un territorio mayoritariamente árido y semiárido. Entonces el ProSAP ha financiado más de 40 o 50 obras de riego, obras de caminos rurales, obras de electrificación rural y últimamente obras de colectividad rural que realmente cambian la situación competitiva y entonces para nosotros juega a favor que estemos en un territorio donde el ProSAP haya financiado una obra. Quiero ir un poquito más rápido para dejar tiempo a las preguntas, pero el segundo factor de éxito para mí es tener una buena metodología. Y acá nosotros, gracias al apoyo del BID, ya hace 12 años que venimos implementando una metodología que se aprobó con el ProSAP 2, que se formuló y en la que Carlos también Ferraro tuvo mucho que ver en el desarrollo de esta metodología, que básicamente parte de este proceso de identificación y selección, después pasa un proceso de formulación de un plan de mejora competitiva, es un proceso participativo, es un proceso donde intervienen muchos actores y ese proceso termina en una identificación y formulación de proyectos de desarrollo. Para después, a través del préstamo que tenemos, poder ejecutarlo. Siempre es bueno tener una zanahoria al final del camino. La zanahoria en este caso es que podemos financiar proyectos que surgen del proceso de formulación del plan de mejora competitiva. ¿Qué hacemos con el plan de mejora competitiva? Analizamos el punto de partida, proyectamos un escenario futuro deseado a partir de la transformación de las debilidades y el aprovechamiento de las oportunidades en proyectos que nosotros podemos financiar para estar en la situación deseada. Esto se hace a través de la conformación de un equipo técnico y un grupo impulsor y la participación de toda la cadena de valor en los foros abiertos. Es una metodología que no es original, creo que muchos de los programas trabajamos así, pero que da resultado. Hay un equipo técnico, un equipo chico, un equipo profesionalizado, un equipo que tiene capacidad analítica y capacidad de discusión y debate. Ese equipo está conformado por instituciones científicas y tecnológicas, por la academia, por las universidades, por los técnicos del sector privado, que van pasando por las distintas etapas de la cadena de valor y analizando cada una de las debilidades. Ese equipo técnico eleva su conclusiones al grupo impulsor. El grupo impulsor es el nivel político de decisión y cuando hablo de nivel político no estoy hablando de nivel político partidario, estoy hablando de los decisores tanto del sector privado como de las instituciones. De repente un decano de una universidad o un director de un instituto nacional de tecnología agropecuaria o un intendente de una ciudad forman parte del grupo impulsor y también el presidente de la Cámara. Generalmente nosotros buscamos que las iniciativas sean presididas por el sector privado, que sea el presidente de la Cámara, de la asociación empresaria, el que preside el grupo impulsor porque ellos le dan la racionalidad económica a todos los análisis sistémicos. Y finalmente todas estas ideas se vuelcan a un foro. El foro lo que permite es darle visibilidad al trabajo. El foro es participativo, el foro se comunica, el foro es también una instancia de control social de todo lo que hacemos. En tercer lugar, el éxito de esta política es tener claro qué se puede lograr y qué no se puede lograr. Obviamente hay límites de una política de desarrollo territorial. Cuando la política macroeconómica no acompaña, es muy difícil tener éxitos, al menos cuando tenemos vaivenes muy marcados. De golpe estamos trabajando en un sector que a priori tenía competitividad internacional por el tipo de cambio y es frecuente que las devaluaciones, los cambios macroeconómicos bruscos nos dejen mal colocados. Entonces tenemos que saber que estamos en arenas movedizas y con esta política no vamos a modificar la política macroeconómica, más bien vamos a sufrirla. Y el otro límite inferior que lo mencioné así por arriba, pero quisiera profundizar un poco, es el de los liderazgos territoriales. Cuando nosotros intervenimos en un territorio, tenemos que tener claro que es un territorio en pugna, no es un territorio donde reine necesariamente la armonía. Aunque hayan habido experiencias previas, aunque hayan cooperativas, aunque hayan experiencias asociativas, siempre las cadenas de valor son territorios donde hay actores con poder de veto, hay actores dominantes, hay en algunos casos monopolios o monopsomios que pueden intervenir. Entonces tenemos que darnos cuenta rápidamente en nuestra intervención si están dados los liderazgos territoriales para poder romper esa lógica de competencia e ir a una lógica de cooperación. Esto es muy importante que lo tengamos claro porque hacen a los límites de esta política. En cuarto lugar, quisiera hablar de los equilibrios que tenemos que tener cuando desarrollamos este tipo de políticas. Porque estamos hablando de la articulación pública privada, estamos hablando de planificación y de mediano y largo plazo, estamos hablando de territorios donde hay ganadores y perdedores, estamos hablando de actividades que implican mucho trabajo y análisis técnico y a veces estos procesos no son visibles para el común de las empresas. Entonces todo el tiempo el equipo que lleva adelante la iniciativa tiene que equilibrar la balanza. Acá hay distintas balanzas. ¿Qué tiene que equilibrar? Tiene que equilibrar un buen proceso de planificación con acciones de impacto inmediato que construyan confianza. Porque ustedes saben que la lógica del sector público es muy distinta a la lógica del sector privado. Y nosotros por ahí podemos darnos un año para planificar, pero el sector privado quiere ver resultados en el corto plazo. Y esos resultados en el corto plazo nos ayudan a construir confianza. Entonces nosotros, mientras planificamos, hacemos de repente un viaje para conocer otra experiencia, hacemos un benchmarking, traemos un especialista de afuera. Es decir, hacemos cosas que al sector privado lo convenzan que tiene sentido seguir trabajando en un proceso de planificación que es largo. Esto también tiene que ver con los procesos internos y la visibilidad. Por eso los foros, porque los foros dan visibilidad al trabajo de planificación y un trabajo secreto que se hace en un grupo muy chico. Y entonces congeniar una buena estrategia de comunicación con un buen proceso de análisis técnico es fundamental en este tipo de iniciativas. También en el territorio tenemos ganadores y tenemos perdedores. Tenemos pequeñas empresas de muy baja rentabilidad y tenemos algunas empresas más grandes que creen que no necesitan del apoyo público. Entonces hay que congeniar distintas realidades al interior de una cadena. Y hay que congeniar también distintos enfoques. Están los técnicos que van a buscar proyectos sumamente innovadores, que van a buscar aquellos proyectos Act-Edge, aquellos proyectos 4.0. Y a veces esos proyectos van para una crema de empresas. Entonces tenemos que congeniar también esos proyectos que son muy importantes que estén en nuestra planificación porque son los que nos van a permitir seguir creciendo como cluster con aquellos proyectos que son más de transferencia de tecnologías, proyectos más de apropiación para el común de las empresas que de golpe es adquirir una tecnología ya desarrollada. Termino con la quinta clave que para mí es tener un buen sistema de gestión y evaluación. Y acá Ulrich nos ha capacitado en lo que es la brújula de la competitividad de su autoría y que nosotros lo usamos mucho y que creemos que es muy importante que cada territorio pueda aprender a evaluar el trabajo que está haciendo. Y la evaluación de esta política tiene al menos cuatro dimensiones. Después le pueden pedir a Ulrich que lo desarrolle en profundidad, no tenemos tiempo para hacerlo acá. Simplemente digo que la dimensión del aprendizaje y la incorporación de tecnologías es sumamente importante. La visión que tienen los clientes del cluster o del territorio también. La construcción de procesos internos y construcción de confianza en el cluster también. Y sin duda tener una visión de cómo nos está yendo en términos de ventas, empleo, inversión. Son los indicadores cuantitativos que no podemos dejar de tener. Marcelo, ahora sí, para cerrar, te quería preguntar a modo de conclusión, ¿qué desafíos tienen ustedes por delante? ¿Qué temas están pendientes? ¿Hay más dificultad? ¿No se lograron? Muy bien. Vamos cerrando con esto. Me encanta poder hablar de las cosas que no hemos logrado también. Y de nuestros errores, porque yo creo que de los errores se puede aprender mucho. El primer desafío que siempre tenemos por delante es, ojo con el dale que va. Nosotros somos un país futbolero y usamos mucho esta expresión, dale que va. No importa, siga, siga, que el juego siga. Y entonces la tentación es pensar que cualquier cosa que se haga va a contribuir al desarrollo. Y la verdad que eso no es cierto. La tentación es pensar que si todos vienen, se toman de la mano y se ponen de acuerdo, solo va a lograrse el desarrollo. O la tentación es pensar que tenemos que ayudar a los que más lo necesitan siempre. Y a veces, yo aprendí a partir de la experiencia, y acá traigo una frase que se utiliza, y sé que en Honduras se está implementando el enfoque OBOP, que es un enfoque de One Village, One Product, de la JAICA, de la Agencia de Cooperación Japonesa. Ellos dicen ayudar a los que se ayudan. Entonces, no es lo mismo cualquier territorio, no da lo mismo cualquier estrategia. Tenemos que ser muy conscientes que nosotros solo podemos acelerar un proceso que ya está en territorio, o ayudar a los actores territoriales a desarrollarse. Pero donde no tenemos liderazgos claves, o donde no tenemos capacidades diferentes que puedan explotarse, realmente es muy poco lo que vamos a poder hacer. Entonces, saber escoger ganadores y detectar capacidades diferentes es un arte. Implica un ida y vuelta y un aprendizaje del equipo que lleva adelante esto, que a lo mejor en las primeras iniciativas te vas a equivocar. Pero es muy importante detener a tiempo los procesos que no van a dar fruto. Yo acá pongo, los jugadores hacen la diferencia. Volviendo al fútbol, uno puede tener a Messi en el equipo, pero si no hay otros jugadores, el trabajo no. Digamos, esto es un trabajo en equipo. Y por más personajes destacados que haya, si no hay un equipo de trabajo que construya una visión de conjunto, no se va a lograr el objetivo deseado. Y acá digo, para cerrar este primer punto, que el desarrollo económico local no es repartir un hueso para cada perro. Una vez estábamos en un territorio y un referente local me dijo, mira, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Acá hay que darle un subsidio a cada uno de los grandes jugadores acá y ahí tenés tu plan de mejora competitiva. La verdad que es una tentación, porque tenés los actores con poder de veto jugando a favor, pero eso no es un proceso de desarrollo territorial. Entonces, darle un hueso a cada perro no es lo que va a mejorar la competitividad. Por más recursos que pongamos, no va a cambiar el estatus quo. Segundo lugar, saber los límites de la política. Y acá voy a pasar rápido porque ya bastante de esto dijimos. Hay aspectos sobre los cuales no podemos actuar. Cuando no hay liderazgos territoriales proactivos o cuando hay una política macroeconómica que juega en contra del desarrollo de un sector, realmente es poco lo que vamos a poder hacer. En tercer lugar, no dejar que te pechen. Otra vez, una referencia futbolera. Que te empujen, quiere decir esto. Que te lleven por delante las cuestiones y las prioridades políticas por sobre las cuestiones de análisis técnico. Obviamente la política en todo territorio va a intervenir. Y yo hablo desde un ministerio que es un ministerio, digamos, que depende obviamente de la política. Yo creo que tenemos que saber articular inteligentemente la política con un análisis técnico a conciencia, una objetividad respecto a la potencialidad que tiene un territorio para evitar el punto uno, que es el dale que va. Y finalmente, y con esto cierro, prepararse por una carrera larga. Obviamente los programas duran poco, pero los procesos de desarrollo territorial llevan años. Y entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que darle continuidad a las políticas. Y trabajar para la autosostenibilidad de las iniciativas. Nosotros desde el momento cero le transmitimos a los proyectos en los cuales intervenimos que nosotros vamos a estar por un tiempo. Y si el programa es exitoso, nos vamos a retirar. Y si el programa es un fracaso, también nos vamos a retirar. Y que el éxito depende de su capacidad de generar recursos de manera endógena. Así que para mí, estos son los cuatro desafíos, y los pongo en términos de desafíos, porque humildemente creo que no hemos logrado siempre armonizar estos equilibrios. Creo que a veces nos encontramos con algunas debilidades, y vuelvo al punto de arranque, como país, sin duda que la institucionalidad y la instalación de políticas es nuestra debilidad. Así que seguimos en el camino. Espero que estas lecciones les hayan servido, y quedo abierto a las preguntas y al diálogo. Muchas gracias, Marcelo. Hay tres preguntas que te las voy a hacer seguidas para que te organices en la respuesta. Una de ellas dice, cada vez se nota más el uso de herramientas de Big Data, a través de datos satelitales, etc., en estos programas de desarrollo territorial, clúster, etc. ¿Cómo ha sido su experiencia en el uso de estas herramientas, en estas intervenciones, y si han añadido valor al trabajo? Otra pregunta, formulada por Germán Aguirres, pregunta, ¿qué tan efectivo sería la implementación de clústeres en una región de bastante dinamismo climático, como Honduras? Supongo que se refiere no solo al impacto del cambio climático, sino también algunas características específicas que tiene Honduras y su región. Y hay otra que en parte la ampliaste cuando hablaste del tema, pero Jacinto Cho pregunta, ¿qué significa esto del dinamismo económico excluyente? Bien. Bueno, arranco entonces por la pregunta del grado de utilización de Big Data. La verdad que nosotros tenemos en el Ministerio un sector específico que es de Act-Tech y de promoción de estas tecnologías. Tenemos más de 150 empresas registradas en esta base de datos y se trabaja mucho en la difusión de estas tecnologías. Nosotros hemos hecho seminarios en los clústeres para acercar estas tecnologías y básicamente lo que nosotros vemos es que el clúster es un gran difusor de tecnologías y se acuerdan cuando veíamos las cuatro dimensiones allí en la brújula de la competitividad, la dimensión del aprendizaje es una dimensión que nosotros tratamos de monitorear hasta qué punto el clúster está acercando nuevas tecnologías y las empresas están adoptando estas tecnologías. Desde el Ministerio nosotros tenemos una falencia realmente desde el Ministerio en la adopción de estas tecnologías para la formulación de los planes. Obviamente las tecnologías de la información y la comunicación como estos zooms y esta posibilidad de estar virtualmente en un país que es muy extenso, ha mejorado nuestra capacidad de estar desarrollando foros y seminarios y planificaciones a distancia, pero es todavía mucho lo que tenemos que avanzar en la incorporación de estas tecnologías. En nuestra planificación, más que tecnologías de la información y comunicación no hemos adoptado, pero sí a nivel de empresas te puedo decir que son muchos los clústeres que han trabajado en la incorporación de, por ejemplo, imágenes satelitales, trabajo con drones, índices verdes, blockchain para certificación de carnes y este tipo de experiencias en la Argentina ya son una realidad y varios de los clústeres han servido como catalizadores de estas tecnologías. Respecto a la pregunta de la implementación de una estrategia de clústeres en una región con bastante dinamismo climático, yo creo que es efectivo, ¿por qué? Porque un clúster lo que te hace es generar bienes públicos, la información es un bien público, la información es clave para la adopción de tecnologías para mitigar riesgos agroclimáticos. Entonces, lo que está sucediendo es que muchos de los clústeres nuestros generan información y procesan información de empresas y trabajan en la generación de alertas tempranas contra incendios, contra granizos y participan activamente porque se genera un ámbito de intercambio de información entre niveles científicos, tecnológicos, académicos y el sector privado. Y cuando se generan esos intercambios, entonces las decisiones para la mitigación de los riesgos son más rápidas. Ahora, es cierto que para que esto sea efectivo tenés que tener una estrategia de financiamiento de la incorporación de estas tecnologías. Vuelvo al programa nuestro, el ProSAP tiene unos matching grants o ANR, les decimos nosotros, aportes no reembolsables, subsidios, para acompañar al productor que trabaja en los clústeres para que incorpore estas tecnologías. Esto es un incentivo público para la adopción de tecnologías que de por sí el empresario no tomaría porque no son económicamente amortizables en el corto plazo en una economía con altos vaivenes macroeconómicos. Entonces, los incentivos para la adopción de estas tecnologías son una herramienta fenomenal en un país como el nuestro y seguramente Honduras tendrá algunas carencias similares a las nuestras, donde por ejemplo en Argentina el sector bancario atiende a uno de cada tres empresas, perdón, uno de cada diez empresas en el sector en el cual estamos nosotros hablando. Nosotros hemos hecho encuestas a productores, siempre hacemos encuestas y nos dan entre 10 y 20% las empresas que acceden a financiamiento bancario en la Argentina para inversiones. Entonces, sin duda que cuando la realidad es esta, un programa financiado por el BID da la posibilidad de dar reintegros para la incorporación de tecnologías. Es muy importante. La tercera pregunta, Carlos, ¿me la puedes repetir? Sí, la tercera tenía que ver con qué significa dinamismo económico como factor excluyente. Bien. Cuando yo hablé de la grilla de ponderación que nosotros tenemos como programa y la importancia de la selección, hice referencia a que las caderas se traccionan desde el mercado, ¿no es cierto? No se puede empujar el desarrollo de una cadena cuando no hay un mercado comprador, cuando ese producto o esa actividad no tiene demanda y no hay rentabilidad. Si no hay rentabilidad, si no hay demanda por el producto, nosotros no recomendamos desarrollar una estrategia de desarrollo territorial en esa cadena. No recomendamos hacer un ejercicio de planificación de mejora competitiva. Es nuestra recomendación. Algunos dicen que se puede hacer igual. En mi experiencia, es muy difícil lograr consensos cuando las empresas están más pensando en reconvertirse que en invertir en ese sector. Nos ha pasado con cítricos en San Pedro, nos ha pasado con producción hortícola, en algunas provincias. Es decir, cuando no hay rentabilidad y no hay compradores, esta política de poner a la gente a cooperar es muy difícil de llevar adelante. Por eso nosotros decimos que es excluyente esta dimensión. En el sentido que es pasa o no pasa. Si no hay dinamismo económico, si no hay inversión, si no hay empresas que estén entrando en la actividad, entonces estamos en presencia de un sector que está en vías de extinción. Y no tiene sentido planificar el desarrollo. A lo mejor hay que hacer un programa de reconversión, un programa de búsqueda de emprendedorismo o de búsqueda de nuevos talentos. Siempre nos tenemos que preguntar por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos produciendo y vendiendo este producto. Es decir, hay demanda, hay un comprador, hay una rentabilidad y acá para nosotros esto es clave. Obviamente en un país como la Argentina de golpe hace ese análisis y a los seis meses u ocho meses la realidad cambia drásticamente y si había compradores ahora deja de haberlos. Entonces nosotros lo que decimos es que la planificación no se escribe sobre piedra. Hay que planificar, ejecutar, replanificar y corregir. Y los ejemplos que tenemos es que los proyectos de segunda generación son más exitosos que los primeros proyectos que hemos planificado. Porque la realidad cambia y también el clúster cambia. Y también los liderazgos cambian. Y también los mercados cambian. Acá hay una pregunta de Carlos Pietrobelli sobre los ANR, que son los aportes no reembolsables. Si exigen, pregunta Carlos, cofinanciación del sector privado y cuál ha sido la respuesta en ese aspecto del sector privado. Sí, sí, Carlos. Siempre los ANR se financian el 40% o el 60%, depende si es un ANR ambiental, pero nosotros trabajamos con modalidad de reintegro. Es decir, tiene que haber una inversión del productor primero y nosotros reintegramos. O sea, lo que hacemos es acompañar una inversión o una decisión de inversión. El productor presenta su proyecto al programa, tiene que estar en el marco de las tecnologías que el clúster está promoviendo o que sugiere que son las que van a mejorar la competitividad de ese sector. Y realiza la inversión y contra la inversión realizada nosotros reintegramos. Obviamente él sabe de antemano que hay un reintegro y por eso toma la decisión de inversión. Y tenemos una modalidad de articulación con crédito. Es decir, puede venir con una entidad crediticia o no crediticia y nosotros reintegramos a la entidad crediticia. Y tenemos una modalidad que es pago complementario a proveedor, que es que el proveedor financia la inversión, instala el equipamiento y cobra cuando nosotros le transferimos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud más. Yo quiero complementar simplemente, acá hay algo nuevo, a ver si tiene que ver con algo. Le doy la palabra más acá. Alguien pregunta, Jacinto Cho, ¿qué implicaciones legales conlleva estos clústeres? Si hay algún instrumento legal, si son una etapa previa antes de crear una cooperativa, si se trabaja con el sector social, etc. Y la última, ¿qué tipo de capacidades ofrecen los clústeres en materia financiera, procesos técnicos, transformación de materia prima, una exportación, etc. Y con eso ya después cerraríamos para no extendernos más. Bien. Nosotros tenemos como parte de nuestra metodología la pretensión de que nuestra intervención termine con una institucionalidad que se constituya legalmente. En la Argentina tenemos algunas figuras jurídicas que seguramente ustedes conocerán. Bueno, algunos se constituyen como cooperativas, otros se constituyen como asociaciones civiles, sin fines de lucro, otros se constituyen como fundaciones, otros se constituyen simplemente, digamos, bueno, ya lo dije, como cooperativas porque tienen una finalidad de comercializar también en forma conjunta. ¿Qué es lo que determina, qué es lo que facilita el hecho de que se constituyan legalmente? Que después pueden gestionar fondos como clúster, como iniciativa, y esto es clave en nuestra metodología, que tengan la capacidad de autosostenerse, de ofrecer servicios y de cobrar por esos servicios y de sostener su actividad a partir de esa constitución. ¿Por qué no lo imponemos como condición previa? Porque sabemos que estos procesos, primero, no siempre son exitosos y puede ser que nosotros estemos imponiendo un costo a una institucionalidad que no genera ningún valor. Entonces, nosotros les damos un plazo para que se constituyan y premiamos a las iniciativas que finalmente se terminan constituyendo en alguna figura jurídica. Pero no lo imponemos como condición de entrada. ¿Puede tener personería jurídica para ingresar al programa? Sí. Puede no tenerla también e ingresa al programa. Pero al salir del programa, al egresar del programa, es altamente recomendable que lo tenga y nosotros premiamos a los que tienen con la posibilidad de presentar algún proyecto adicional. Y respecto a la otra pregunta, ¿qué tipo de capacidades ofrecen los clústeres? Nosotros tenemos clústeres que ofrecen todo todo eso que vos mencionás ahí. Hay clústeres que administran fondos rotatorios de crédito. Hay clústeres que comercializan en forma conjunta. Hay clústeres que transforman productos y han armado empresas de transformación y comercialización. Hay clústeres que hacen exportaciones en forma conjunta. Pero sobre todo, los clústeres se dedican a la construcción de bienes públicos o bienes club, decimos nosotros, que son bienes de uso colectivo. Y se centran en la transferencia de tecnologías. Creo que esto es de lo que más tenemos. Proyectos de agregado de valor, transferencia tecnológica, capacitación, posicionamiento. Hemos financiado más de 150 proyectos y la mayoría tienen que ver con esto. Obviamente hay proyectos también más innovadores. Son los menos. Y ahí también hay un desafío. Encontrar aquellos proyectos que realmente generen un salto cualitativo. Un crecimiento por generación de nuevo conocimiento. Tenemos de esos proyectos, que no son los más abundantes. Bien. Vamos a cerrar. La verdad que ha sido muy bueno el intercambio. Tenemos abundante material para trabajar después en la fase presencial, acá con Carlos Pietrobelli. Y siguiendo con estas expresiones, tenemos para ser dulce, como dicen. Tenemos para ser una buena minestra. La verdad que, antes de despedirme, quiero anunciar que la semana que viene, el lunes, a las 3 pm hora de Honduras, Sofía Rojo nos va un poco a hablar sobre políticas y aprendizajes para la formalización de micro y pequeñas empresas. Y los esperamos entonces el día lunes. Queda pendiente. Después esto lo podemos ver. Hay una última cosa que, si el BID en Honduras tiene programa de clústeres. Yo no sé si nosotros podemos responder a eso. En todo caso, es un tema que lo llevamos con Mateo para la sede presencial y eventualmente organizamos una pequeña presentación sobre este tema, precisamente no me gusta. Si no hay nada más, Carlos, ¿no? Bueno, entonces les agradezco mucho la participación, la atención, las preguntas y los esperamos la semana que viene en los webinars y a los que vayan a la fase presencial. Nos vemos en Honduras dentro de 10 días, más o menos. Un gusto y hasta pronto. Gracias. Gracias.